reprobó la ley bonilla esa que extiende que aprobó el congreso de baja california que le da de dos a seis años al gobernador de baja california que había sido electo para dos pero en privado al ir a la toma de protesta dijo que le había dado un espaldarazo porque si iba a durar los seis años y hasta lo dijo riéndose a cinco años perdón hasta lo dijo riéndose lo dijo ufanándose una cosa en público y otra cosa en privado mire usted la diferencia la reforma o la llamada ley bonilla es en mi opinión inconstitucional no he cambiado de opinión punto la sostengo es legal los cinco años y dije que es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma que así es todo lo que necesitamos aunque no los dedos sin pollo entonces vengo ya estábamos aquí este dándonos una un esgrima para mí la norma que va a prohibir porque yo le decía al gobernador que si bien hay reuniones de seguridad y hablas lo mejor que dijo a ver y contestó después holga sánchez en relación al asunto del gobernador de baja california que inició funciones en primer minuto de este viernes mi postura ha sido muy clara soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal porque hay una norma vigente del congreso del estado que así lo establece el problema radica en quien está legitimado para promover la acción y en su caso será la corte quien decida y si le contestó también el mismo presidente de la corte Arturo Saldívar que dijo que en efecto va a ser la corte quien decida esta situación ante tantas expresiones dice no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley bonilla es decir si el gobernador de baja california se va a quedar cinco años o dos es la corte recordó Arturo Saldívar el presidente determinación que se tomará en su momento con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes lo dijo el presidente a ver y dinos por favor como cayó esto estimado José María Ramos investigador del colegio y la frontera pues todo este revuelo nacional y que el presidente lo están viendo algunos analistas como una especie de intento de desviar la atención por lo que ocurrió en baja california por la pifia de Olga Sánchez por el error de lo que no debió haber dicho por lo que por el culiacanazo y otros temas como lo interpretaron en baja california todo esto estimado buenos días desde Tijuana ¿qué tal Luis Alberto? muy buenos días a ti y a tu auditorio sin duda alguna una situación particular como la comentas por todo el contexto que da y vaya yo creo que es el gran reto que se presenta en la coyuntura actual y sobre todo para fortalecer un tema que han estado en boca ¿no? que en este tipo de situaciones que han generado una gran tensión una gran atención por parte de la ciudadanía creo que el papel de las instituciones y sobre todo las aclaraciones correspondientes de que efectivamente las últimas demandas que se han presentado que son cerca de cuatro o cinco aproximadamente vaya pues tiene que ir en el sentido de pues en todo caso acatar lo establecido por la propia constitución acatar en este caso lo que establece en este caso la propia los propios acuerdos institucionales pero sobre todo como las comentó de manera muy atinada pues es la decisión que tiene que dar en este caso la Suprema Corte y ahí donde se va a ver la calidad la pertenencia y sobre todo la capacidad del Estado de Derecho en este tipo de situaciones que en caso de darse pues una situación de extensión del mandato creo que sí generaría bastantes polémicas porque pues en principio no hay bastantes argumentos en ese sentido pero la gente en Baja California José María es decir está indignada está a favor de que el gobernador se quede dos años porque a ver él hizo campaña tocando la puerta pidiendo el voto en Baja California diciendo voy a ser un gobernador de dos años pues en ningún momento se enfatizó ese en el contexto electoral ahora bien cuando se hizo la encuesta la última bueno cuando se hizo la consulta ciudadana la votación fue mínima estamos hablando de que votó cerca del 10% del padrón electoral ahora bien el otro antecedente es que desafortunadamente en la pasada elección el voto de la ciudadanía de Baja California fue de cerca del 33% eso es cierto es un voto bastante bajo y eso sin duda es preocupante porque la ciudadanía no se está comprometiendo de alguna manera con los grandes problemas que tiene el Estado en seguridad en narcotráfico etcétera etcétera entonces yo creo que aquí debe haber una mayor conciencia por parte de la ciudadanía acerca del papel que tiene el Estado de los retos que tiene etcétera entonces yo creo que ahí llama la atención esa escasa participación tanto en el proceso electoral pero también en la consulta ciudadana sí sin duda pero él la gente que dice la gente le quedó claro que elegí un gobernador de dos años o de cinco no fue un tema de debate es lo que me quieres decir pues sí básicamente no porque yo creo que aquí el tema fundamental yo creo que es el malestar de los ciudadanos es lamentablemente los excesos en los que cayó la pasada administración el hecho de que a la universidad no le hayan pagado pues varios millones de pesos que los jubilados no les hayan pagado oportunamente que existan supuestamente algunas presuntas situaciones o casos de corrupción entonces yo creo que esos son los temas fundamentales esos temas que más han molestado en ese caso a los a los a los a los a las ciudadanas más que esta situación de que si se extiende o no se extiende porque finalmente el tema es qué tipo de resultados se van a dar y sobre todo tomando en cuenta las limitaciones financieras que se dejaron en la actual administración esos temas de corrupción de los cuales estamos hablando la escasa transparencia los temas de seguridad el dato que se dio en el informe de la toma de posesión que fueron cerca de 11 mil homicidios dolosos en los últimos seis años de la pasada administración sin duda algunas sí son temas que son preocupantes para los ciudadanos esos los dos la permanencia fue la corrupción heredada sin duda la administración de Kiko Vega cuestionada y sisisísima me queda claro y ahorita en este contexto de lo que lo que dijo la pifia de Olga Sánchez pegó allá impactó negativamente a López Obrador pues más que más que impactar seguramente sí porque finalmente él mismo lo ha estado enfatizando de que quien va a tomar la decisión final es la Suprema Corte entonces esa situación ese detalle que sin duda alguna llamó la atención de los medios de comunicación sin duda alguna ya bastante la atención y sin duda alguna no fue lo correcto porque finalmente nuestra decisión yo creo que comprometiría más en este caso a la Suprema Corte sin embargo los argumentos planteados por el ministro Saldívar son importantes porque aclaran batizan y hacen pertinente de que finalmente los responsables van a ser ellos y es por eso insisto en el tema de la argumentación legal jurídica y sobre todo porque en principio habría todos los elementos para rechazar una extensión a los cinco años si los hay así es de mi punto de vista sí y sobre todo porque la elección siempre estuvo planteada por los dos años o sea en ningún momento y sobre todo por un tema de empate de las elecciones y yo creo que abonar a ese a ese periodo yo creo que abona precisamente para fortalecer en este caso el papel de las instituciones pero sobre todo para cuadrar y ahorrar los recursos públicos financieros ahora bien el tema de que el tema de que si se incrementa más el periodo de elecciones se pueden fortalecer en este caso las políticas públicas perdón ese es un tema que pues no no es un tema de dos o cinco años es el tema de la capacidad de la pertinencia de que las propias políticas públicas que se abonen en los temas que estamos comentando vaya pues sean pertinentes sean adecuadas y yo creo que no es un tema de tiempo es un tema de continuidad y en este caso si se hace una buena administración en estos dos años habría posibilidades en este caso de seguir gobernando pero el pulso entonces no disculpa pero no me queda claro si hay indignación o no en Baja California porque a nivel nacional la clase política ya viste allá en Baja California sí mi percepción yo creo que no hay una indignación generalizada y yo creo que los dos indicadores cuáles serían precisamente la escasa para una consulta de la extensión y que finalmente lo que se ha visto es que la gente está esperando respuestas a estos grandes problemas en este caso pago la universidad los adeudos que se tienen a los profesores y sobre todo si es que procede pues llevar esa cosa a cuentas a la paz a la administración bien entonces para que quede claro o no veo esa vamos a decirlo penetración como si tuvo en la esfera nacional como si ha tenido en las redes sociales totalmente de acuerdo yo creo que o sea sí obviamente que la gente lo plantea pero digamos o sea no vería mal que Jaime Monilla entonces se quedara los cinco años no yo creo que ahí lo que ocurre es que ahí vamos a ver el tema es que la alternancia en este caso generosas expectativas de atender estos los principales problemas que los cuales estamos hablando entonces en ese contexto pareciera que para los propios votantes en este caso de Morena sería una alternativa sin embargo pues están los otros grandes temas o sea finalmente la visión la percepción nacional o regional va en el sentido contrario por lo tanto de esa perspectiva yo creo que había como quedaron oscuros en ese en ese en ese marco bien bueno entonces claros oscuros no no está muy claro por lo que veo y a lo mejor por de esta división en la opinión pública no sé faltaría más entonces claridad seguiríamos abordando y la percepción de allá José María te agradezco mucho y estamos en contacto no sé si quieras agregar algo más que no te haya preguntado no pues simplemente yo creo que el gran reto que se tiene de ese tipo de alternancia después de 30 años es la capacidad de resultados en una serie de temas y sobre todo en ese caso el tema de la corrupción el tema de la inseguridad como lo he comentado es un tema sin duda alguna relevante sin embargo tenemos dos o tres temas que serían fundamentales que si no pierdes de repente comentarlos es el tema de cómo fortalecemos escasos de relación con los estados fronterizos en un contexto en donde al igual que Sonora se podría haber afectado en el sentido de que se pudiera hacer la ratificación del tratado libre de comercio yo creo que esos sí son temas importantes que afecten en ese caso a la ciudadanía porque porque estás hablando de empleo estás hablando de inversiones estás hablando de productividad en ese sentido yo creo que sí son temas y para ello el papel que puedan tener en ese caso los gobernados la famosa conferencia de gobernadores fronterizos que se ha cumplido 37 años sí son temas de una gran calado son temas que afectan a los ciudadanos y sobre todo son temas que en ese caso se debería afrontar la nueva administración muchas gracias José María buenos días seguimos en comunicación hasta luego igualmente y en medio de todo esto